Eh, vamos de nuevo, Omnitrix. ¿Podrías darme a un gosaurio? ¡Solo esta vez! ¡Wow! ¡Esto es nuevo! ¡Pero ahora qué poder tengo! ¡Debo hacer algo más que tener el poder de la ternura! Es muy fácil. ¡A los mamorreales! ¡Identidad confirmada! ¡Escarabona! ¡Eres una extraña famina! Tengo buen gusto, ¿no? ¡Mamá! ¡Deberías volver adentro! ¡Sí! ¡Iremos en un rato! ¡Coma de máscara explosiva! ¡Debí de haberla adivinado! ¡Ahora me toca a mí! ¿Qué alienígena es ese? Escarabola. Enrolla material en su bola de plasma hasta hacerla grande, entonces explota. ¡Inconcebible! ¡Es Ben! ¡Increíble! Tomaré eso como un no. ¡Escarabola! ¡Seguro! Porque los pequeños con pelotitas siempre le ganan a los grandes con rayos. ¡No! ¡No estuvo tan mal! ¡Atrapa! ¡Denme espacio, muchachos! ¡Algo muy grande va a acabarlo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Eso normalmente sirve! ¡Buen movimiento!